...hizo un llamado a cesar inmediatamente cualquier preparativo militar y además porque pudiera abrir la posibilidad de desencadenar una guerra civil. El gobierno ruso dice que Ucrania envió voluntarios de su Guardia Nacional a la zona donde manifestantes prorrusos proclamaron la creación de una república independiente. Finalmente anunciaron que van a mantenerse allí y Moscú rechaza que miembros de una empresa de seguridad privada estadounidense participen en la operación. Se les encargó aplastar por la fuerza a los habitantes y también a las autoridades.